... ... ... ... ... ... ... ... ¡Hola niños! ¡Niños, niños! ¡Niños, niños! ¡Niños! ¡Están aquí, niño! ¡No! ¡Niños, niños! ¡Niños, niños! en mi viaje, quiero ver cómo está la pizzería ¡Tami! ¡Tocó hacer guardia! ¡No! ¡Que yo nunca quiero hacer guardia! ¡Tocó hacer guardia! ¡Tocó! ¡Tocó hacer guardia! 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 ¡Este es un dolor! ¡Tocó hacer guardia! Lo he logrado, 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 lo he logrado. ¿Tú que asesinar? ¿Esta es parte del hombre inmoral? ¿Dónde está, niño? Pero yo no voy a deslizar a un niño. ¡A mi casa! Un niño tiene que vivir conmigo. Tiene hogar. ¿Villacho? ¿Adentro? A la bordo de abajo. ¿Dónde estás? ¿A mi casa? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo en mi casa? No, basta. ¿Qué basta? No. Esta es mi casa. Esta es mi casa. No. Más. Saúl. Que ya lo dejo un pastel. Ten. Perrito, te tengo una misión que cumplir. No. Vete. Vete. ¡Papá, gandor! ¡Hum! ¡Hum! ¡Gracias!